Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 Convertir el polígono de Argales en una verdadera área empresarial. Ese es el objetivo que persiguen de manera conjunta la asociación de empresarios de este enclave de Valladolid y el Ayuntamiento de la Capital, que en los últimos días han mantenido una reunión para buscar vías de colaboración de manera conjunta. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se comprometió a trabajar con los empresarios en acciones que se puedan asumir a través de los distintos fondos europeos y mejorar así este polígono de Argales. Este será nuestro asunto de portada en esta mañana, pero hay otras muchas noticias que queremos acercarte a este inicio de Vive Valladolid. La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid se reunirá hoy con el alcalde, Jesús Julio Carnero, y los miembros de su equipo de gobierno para hablar sobre este proyecto del soterramiento y conocer las iniciativas llevadas a cabo por el consistorio hasta este momento, así como las que piensan desarrollar en los próximos meses. Los miembros de la Plataforma les solicitarán en este encuentro que reúna lo antes posible la Mesa del Soterramiento para analizar la situación actual y las propuestas de todos sus integrantes para trabajar conjuntamente en la iniciativa de este proyecto. Precisamente lo relativo a este proyecto del soterramiento, el alcalde, Jesús Julio Carnero, reprochó en una entrevista con Ciudad Europa Press la falta de compromiso con la ciudad que considera, ha mostrado el exalcalde y actual ministro de Transportes, Oscar Puente, tanto antes como ahora, dice. En estos seis meses insistió en muchas ocasiones que si hay un proyecto irrenunciable es la recuperación del soterramiento de las vías del tren, hasta el punto que ha aseverado que si algo le da sentido a este gobierno de Partido Popular y Vox es reivindicar y luchar por el soterramiento. Un carnero que en esta misma entrevista descartó también la etiqueta que le pone la oposición de vivir de las rentas y explicó que a su llegada al ayuntamiento han encontrado proyectos interesantes que se han mantenido pero ha habido otros que necesitan una redirección y otros de carácter importantísimo que impulsa el nuevo equipo de gobierno. El alcalde ha defendido que él no ha llegado al consistorio para deshacer sino para construir en una administración que ha defendido de entre todas las que ha trabajado a lo largo de su carrera política ya que cree que es en la que más en contacto se está con los vecinos. Hablábamos de soterramiento hace unos instantes y precisamente la llegada de la alta velocidad de Renfe a Valladolid ha cumplido 16 años posicionando así a la ciudad como un punto estratégico para las comunicaciones por ferrocarril entre Madrid, la Cornisa Cantábrica, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Galicia. Concretamente fue el 23 de diciembre del año 2007 cuando comenzaron los viajes comerciales por la nueva línea de alta velocidad llenando por primera vez el servicio AVE a Castilla y León y reduciendo el trayecto entre Valladolid y Madrid ya lo saben a los 53 minutos actuales. Solo en estos 16 años cerca de 27 millones de clientes han utilizado el tren en las estaciones de Valladolid. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, es un magnífico y preparadísimo político, aunque ha asegurado, eso sí, que será la militancia la que elegirá al próximo candidato socialista a la Alcaldía de Valladolid tras la marcha de Óscar Puente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La Fundación Franz Weber criticó al Ayuntamiento de Valladolid por el retorno de las subvenciones taurinas en el proyecto de presupuestos municipales para el próximo año, que según ha puesto sobre la mesa el Grupo Municipal Valladolid, toma la palabra, asciende a 242.000 euros. Los naturalistas recuerdan que el bipartito lleva meses, dicen azuzando ideas, como la subvención de una escuela taurina privada, obviando, aseguran que la última en la provincia cerró por falta de alumnos o también medidas como organizar premios de carácter taurino sin, a su juicio, reales razones de interés público para hacerlo. La iluminación del Paseo del Príncipe del Campo Grande de Valladolid incorporará la tecnología LED a las nuevas luminarias tipo farol que sustituirán a las existentes con forma de globo. En total se instalarán 46 farolas con telegestión por cuadro, cuya potencia podrá regularse cuando se cierre el recinto por las noches, lo cual contribuirá a reducir enormemente el consumo energético de la zona. Un ayuntamiento de Valladolid que ha aprobado esta actuación en el Campo Grande y ha hecho lo mismo con el incremento en la financiación de servicios sociales que comparte con la Junta de Castilla y León por valor de un millón y medio de euros. Con este suplemento económico el gobierno regional aportará en el ejercicio de 2023 un total de 16,17 millones de euros. Valladolid se convertirá el 8 de febrero de este próximo año 2024 en la capital mundial de la alfalfa con la tercera jornada española de cultivo de este forraje. La cita, que tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel de Libes, contará con más de 500 productores y expertos que analizarán los beneficios y novedades de la PAC y servirá de reunión entre proveedores y ganaderos para intercambiar experiencias, exponer proyectos y difundir las últimas novedades que ofrecen los mercados tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La provincia de Valladolid se encuentra entre las provincias de España con el precio medio por metro cuadrado más bajo en el tercer trimestre del año. Se sitúa en los 100,4 euros. Se sitúa en Valladolid tras Murcia y La Coruña, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las capitales de provincia de Castilla y León tramitaron el pasado año más de 22.000 multas de tráfico que conllevaron la pérdida de 82.600 puntos del carnet de conducir. Estas denuncias se concentraron de forma especial en Valladolid, con cerca de 6.000 denuncias y más de 20.000 puntos, lo que representa el 25% del total de las capitales de Castilla y León. El consumo de carburante de transporte siguió creciendo en 2023, a pesar de la eliminación de la bonificación de 20 céntimos por litro a los particulares. Se mantienen 10 céntimos por litro, eso sí, para los profesionales. Y los elevados precios también en este sentido, aunque sin llegar a los niveles del año prepandemia, ya saben, el año 2019. En concreto y según los datos que facilita la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos durante los 10 primeros meses de este año, los vallisoletanos repostaron 291 toneladas de carburantes, lo que supone un crecimiento del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Otro estudio ha puesto de manifiesto que la indemnización por despido en Castilla y León se sitúa en los 6.617 euros, la mitad de lo que cobran, por ejemplo, en el País Vasco. En el caso de la provincia de Valladolid, el número de trabajadores que sufrió un despido, el año pasado, alcanzó los 5.424, lo que supone un aumento de más del 10,5% con respecto al año 2021. La tasa de incidencia de la gripe amenaza estos días de Navidad con una curva que supera ya el umbral epidémico, con más de 60 casos por cada 100.000 habitantes, que indica el inicio de la onda estacional, aún, eso sí, con un nivel de intensidad bajo. Así lo pone de manifiesto el último informe de la red centinela sanitaria de Castilla y León. Con motivo de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Valladolid ha organizado una nueva edición de la iniciativa Contigo en Navidad, enmarcada en el primer plan municipal para las personas mayores. El objetivo de esta propuesta es brindar la oportunidad a personas mayores que están solas de compartir las comidas y cenas de las fiestas navideñas más reseñables con otras personas de su misma edad residentes en el centro residencial Patio de los Palacios, ya que el consistorio, eso sí, no es titular de ningún centro residencial. Agentes de la Jefatura Superior de Castilla y León y también de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Valladolid han recogido durante estos días alimentos y juguetes para entregar en estas fechas a las familias más necesitadas. Los agentes han colaborado de forma solidaria para que en estos días de celebración los niños de las familias más necesitadas tengan un juguete y de la misma manera han ayudado también al Banco de Alimentos con aquellos productos de primera necesidad más escasos como puedan ser la leche o el aceite. Navival, la feria de ocio infantil, abrirá sus puertas en la Feria de Valladolid en el día de hoy. Este año Navival contará con atracciones como coches de choque, toros mecánicos, pistas multiaventura y un carrusel de cadenas, entre otras. Los talleres, exhibiciones deportivas y espacios musicales son también propuestas clásicas para estas jornadas de entretenimiento en las vacaciones escolares. También hoy, en este caso en el Teatro Cervantes, se celebrará la gala Valladolid Provincia Mágica con una noche de asombro, risas y reflexiones en un espectáculo mágico como ningún otro. Así se ha señalado desde la organización de la gala que destacan que se trata de una cita única donde cuatro maestros de las artes escénicas se unen para ofrecer un espectáculo que aseguran será inolvidable. Los días 28 y 29 de este mes de diciembre, la compañía Emotiva Producciones presentará en el escenario del Teatro Zorrilla Circo de las Estrellas, un espectáculo único que fusiona circo, teatro y cabaret. A través de las acrobacias, el baile y el humor, la propuesta narra la historia de Romeo, un descendiente de varias generaciones de renombrados artistas que tiene su propio sueño. Quiere convertirse en un famoso showman internacional para no decepcionar a sus antepasados. Y en deportes, este fin de semana, concretamente los días de Nochebuena y Navidad, no ha habido eventos deportivos, pero sí justo en la previa. Así que, al haber tenido fin de semana de por medio, hay que repasar, hay que reseñar lo que hizo el Caja Rural Aula Valladolid en su partido tras volver la Liga Guerreras después del Mundial en el que la selección española no consiguió hacer un buen papel. Las cosas, parece, se mantienen de la misma manera porque las de Miguel Ángel Peñas consiguieron vencer con autoridad a Oviedo 32-20 en el partido que se disputó en el pabellón polideportivo de La Huerta del Rey. Y esto permite a las vallisoletanas seguir en tercera posición a tan solo un punto de la primera plaza que ostenta Veravera, compartiendo ahora mismo liderato con Málaga. Así que las vallisoletanas continúan con una campaña espectacular y ya preparan el partido que, este mismo viernes, van a disputar frente a Rocasa en las Islas Canarias. Un Rocasa que se encuentra ahora mismo en una posición no muy habitual en los últimos años como es la octava plaza. Además, no ha habido este fin de semana Badoncesto, pero hoy mismo vuelven a los entrenamientos los chicos de Paco García, el UMC, Real Valladolid de Badoncesto, que además espera incorporar hoy mismo un nuevo jugador, un nuevo base que venga a suplir esa baja de Mike Torres. Los vallisoletanos se pondrán ya a preparar desde hoy el partido que en este caso disputarán el sábado a las seis y media de la tarde en la cancha de Oviedo. Un conjunto que ahora mismo está en mitad de tabla. Los vallisoletanos a tratar de quitarse el mal sabor de boca de la derrota con la que, en el último partido jugado en casa, cerraron el año 2023 en Pisuerga. Y hasta hora de la mañana vamos a marcharnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas en la provincia de Valladolid. Iralli nos espera hoy Marta D'Arcón. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielos nubosos de tipo bajo con brumas y nieblas matinales y nocturnas que pueden ser persistentes y engelantes. Tendremos aviso amarillo precisamente por esas densas nieblas en toda la provincia. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 5 grados en Valladolid, Medina del Campo, los tres en Tordesillas. El viento estará en calma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Marta por esa información puntual. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, desde la Dirección General de Tráfico, reseñar precisamente la presencia de niebla en algunos puntos de la red provincial de carreteras, como pueda ser por ejemplo la Nacional 601 entre el municipio de Puras en la provincia de Valladolid y el de Tolocirio en la de Segovia. En esa misma vía, en la Nacional 601, presencia de un obstáculo fijo en el kilómetro 194 a la altura de Zaratán y también se advierte de la presencia de un obstáculo fijo en la A6 a la altura de Medina del Campo en sentido decreciente de la quilometración. Así que circulen con precaución por todas esas vías de la red provincial de carreteras. Según advierte la Policía Municipal de Valladolid, en el caso de la capital, no hay ningún corte nuevo que se advierta con respecto a los que se vienen advirtiendo en los últimos días. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 16 minutos de esta jornada de 26 de diciembre. Yo soy Diego Rivera y Ángel de Jesús es quien está al frente del control técnico en este día post-Nochebuena, post-Navidad. Felices Navidades a todos nuestros oyentes y en el que vamos a hablar de muchos asuntos. Durante estas dos semanas de periodo navideño, tanto esta como la siguiente, con reducción en nuestro espacio, en vez de nuestra habitual hora de 8 de la mañana a 12, esas 4 horas de Vive Valladolid, durante este periodo navideño vamos a estar con todos ustedes de 9 a 11, con dos horas en las que vamos a acercarles todo lo que dé de sí la actualidad y el mundo del entretenimiento también en Valladolid. Así que, repito, estas dos semanas horario distinto en Vive Valladolid, en el que, por ejemplo, hoy vamos a hablar del polígono Argales. Vamos a comenzar hablando de las demandas, las reivindicaciones que hace este importante enclave empresarial de Valladolid. También conoceremos otra reivindicación, en este caso, de un hostelero vallisoletano en relación a esa nueva ordenanza que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valladolid, por la que se van a acabar las terrazas en los aparcamientos a partir de ya, del 1 de enero de 2024. Conoceremos también a Pentakill Studios, que es una empresa vallisoletana especializada en el sector del videojuego con la que Valladolid pretende ser un punto fundamental dentro del territorio nacional en materia, precisamente, de videojuego. Y a partir de las 10 de la mañana, Lidia Veiga estará con todos ustedes con más asuntos, hablando, por ejemplo, de algo tan típico de esta zona de este tiempo como son los turrones, estos hechos en Valladolid. Hablaremos de cine, con un cortometraje también que ha sido premiado recientemente en Valladolid y con más asuntos también que tendremos, lo dicho, desde ahora y hasta las 11 de la mañana en el 99.9 de la FM en www.viverradio.es Así que vamos a hacer una pausa, a la vuelta, estamos con todos estos asuntos aquí, en Viverradio. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Que la magia de la Navidad llene nuestros corazones de amor y paz. Nos inspire y se extienda a cada rincón de nuestra tierra para hacerla un lugar más próspero y mejor. Desde Caja Rural seguiremos trabajando con todos para conseguirlo, porque nuestro deseo esta Navidad es, sobre todo, estar contigo. Felices fiestas y próspero 2024. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Atención Valladolid. Esta Navidad llega Origins, el nuevo espectáculo de Estelar Circus. Revive el origen del circo hasta el 7 de enero en la calle de las Mieses. Días del espectador con precio reducido con entradas desde 10 euros. Funciones todos los días. Toda la información de horarios y venta de entradas en nuestra web circostelar.com. No te pierdas el mayor espectáculo del mundo. Celebra la Navidad en Zaratán, del 16 de diciembre al 7 de enero. Disfruta de actividades familiares, reencuentros llenos de ilusión y esperanza. El Ayuntamiento de Zaratán te desea una feliz Navidad y un próspero 2024 repleto de salud. Todo el programa y sus horarios en Zaratán.es. Ven y vive la Navidad de estas fiestas en Zaratán. En Recoletas estamos comprometidos a seguir cuidando de tu salud con la misma pasión y entrega de siempre. Contribuyendo al bienestar de las generaciones actuales y futuras. Desde Recoletas te deseamos una feliz Navidad y un 2024 cargado de sueños e ilusiones. Y sobre todo lleno de mucha salud. Más salud, más vida. Compra la lotería del niño en Compratusuerte.com Solo tienes que crearte una cuenta para jugar de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega con la garantía y la seguridad que te ofrece una administración oficial de loterías del Estado. Es muy fácil, muy rápido y muy seguro. Adquiérelo en Compratusuerte.com Descubre la suerte en Compratusuerte.com En Medina de Río Seco es Navidad. Iluminación y decoración espectaculares de calles y plazas. Ven a visitar el Museo Temporal de Belénes del 22 de diciembre al 7 de enero. Ven al Mercado Navideño en la Plaza Mayor con atracciones y degustaciones. No te pierdas el 5 de enero la llegada de Sus Majestades de Oriente en la dársena del Canal de Castilla. Fiesta de interés turístico regional. Ven a Medina de Río Seco, ciudad europea de la Navidad. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Convertir el polígono de Argales en una verdadera área empresarial. Ese es el objetivo que persiguen de manera conjunta la Asociación de Empresarios de este enclave y el Ayuntamiento de Valladolid. Un polígono de Argales que cuenta con más de 61 años de vida. Se fundó en el año 1962 y en los últimos días, tanto el consistorio como esta Asociación de Empresarios han mantenido una reunión para tratar de avanzar en algunos asuntos que beneficien al propio polígono. Y en definitiva, avancen a que cada vez más se convierta, como decimos, en un enclave fundamental en el plano económico y empresarial. Por ello, vamos a saludar en este momento, 9.23 de la mañana, al presidente de esta Asociación de Empresarios del Polígono de Argales, que es Alfonso Pestaña. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por atender la llamada de Vive Radio para hablar de cómo está la situación a nivel general ahora mismo en el polígono de Argales y también de esa reunión. Empezaremos por ahí, si le parece, esa reunión que mantuvieron en los últimos días con el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo fue la sintonía con el nuevo equipo de gobierno? Bueno, sin duda que la sintonía fue buena. Además, nos llevamos una alegría grande cuando el concejal de urbanismo, Nacho Zarandona, nos dijo que iba a continuar la reurbanización de la avenida del norte de Castilla hasta el final, hasta la avenida de Zamora. Eso fue una gran noticia. Y también convergimos en que hay que estudiar el tema de cambiar polígono industrial de Argales por área empresarial de Argales, como tú has explicado. El polígono con 61 años efectivamente nació como un polígono industrial. Ahora en Argales casi lo que menos hay son industrias. Hay de todo. Hay supermercados, gasolineras, gimnasios, pequeñas industrias, hay de todo. Entonces, está mejor denominarlo área empresarial. Claro, todo esto quizá pueda tener que ver también por el propio enclave incluso, podríamos decir, del polígono del área empresarial de Argales, plenamente metido dentro de la ciudad. Cierto, cierto. Cada polígono, cada área empresarial, cada polígono industrial tiene sus características. Las del polígono de Argales están muy claras. Tiene dos cosas muy buenas. Una es que a través de la calle Daniel del Olmo estamos unidos con el paseo de Zorrilla. Y a través de la avenida Zamora, la UBA 20, corta el polígono. Y a través de la UBA 20 estamos unidos con todas las autovías de España. El polígono de Argales está metido dentro de Valladolid. Son 80 hectáreas dentro de Valladolid. Y es un lujo que Valladolid tenga un área empresarial metida dentro de la ciudad. Porque ahora mismo, Alfonso, ¿cuántas empresas, cuántos negocios están ocupando las parcelas del polígono? Pues las 153 parcelas del polígono están ocupadas por aproximadamente 200 empresas. Este es un número aproximado, pero muy ajustado. Sí, perdón, le decía. Sí, sí. Ah, no, no. Yo iba a decir algo, si me lo permites. En el sentido de que, después de haber dicho que tiene un enclave muy bueno, de que está muy bien comunicado con la ciudad, muy metido en la ciudad y muy bien comunicado con las autovías, también tengo que decir otra cosa. Está anticuado. Está anticuado. Hay que convertir el polígono en un punto más atractivo para las empresas. Esto le hemos transmitido el otro día al alcalde y a los contrasales que nos acompañaron en la junta que tuvimos con ellos. Tenemos que conseguir que empresas que se están localizando fuera de Valladolid para atender básicamente a los ciudadanos de la capital, pues se instalen en el mismo Valladolid. Y el punto adecuado es el polígono de Argales. Es decir, siempre que esté bonito, siempre que esté atractivo, que tenga buen look. Esto es un poco lo que nosotros perseguimos. Porque, claro, en materia concreta, Alfonso, ¿cómo se puede acabar con esa palabra que usted ha puesto del polígono de Argales, que ahora mismo está anticuado? Esa reforma integral que ustedes demandan, ¿por dónde podría ir? ¿Por reurbanizaciones, sobre todo también de determinados puntos o por dónde podrían ir los tiros? Sí, se empezó la reurbanización en la avenida del norte de Castilla, en el cruce con Daniel de Normo. Esa es la reurbanización que va a continuar, una urbanización integral, no solo en lo que se ve, sino todas las tuberías y cables que van por debajo. Se está enterrando la línea de media tensión de Iberdrola, que en este momento está ahí a la vista, que no tiene una ciudad ya, eso no se conoce. Entonces, esa reurbanización que yo digo es ponerlo bonito por fuera y hacerlo nuevo por debajo. Esto es lo que el ayuntamiento se ha comprometido a terminar la avenida del norte de Castilla. Tenemos un problema, Daniel del Olmo, con el puente sobre el ferrocarril que cruza hacia el paseo de Zorrilla, que parece que tiene problemas de solidez y han prohibido el tránsito a camiones y a autobuses. Entonces, el siguiente sitio que hay que atacar es la calle Daniel del Olmo, que también es otra vía junto con la avenida del norte de Castilla. Seguramente puede que sean las dos vías más importantes del polígono. Pues también ponerla bonita, también adecuarla, también hacer las instalaciones nuevas y continuar poco a poco con todo el polígono. Esta es nuestra pretensión. Claro, precisamente esa vía de la que usted está hablando ahora, ese paso por encima de las vías del tren, no sé si el asunto del soterramiento también puede influir en ello, porque claro, ese proyecto estaba ahí, ahora mismo ya sabemos cómo está la situación y no sé si el nuevo rumbo que quiere tomar el nuevo equipo de gobierno puede influir en esto o cómo está la situación, que hablaron de esto en esa reunión. Sí, 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 sin duda. Nosotros le preguntamos al alcalde por el soterramiento, porque claro, si hay soterramiento, destruir ahora el puente no tiene sentido, pues vale la pena esperar unos años, no va nada a quitarle, a poner uno nuevo para los cuatro años de asoferramiento. Entonces le preguntamos por ello. Claro, no son fáciles las cosas. No ha habido coincidencia entre el gobierno municipal y el color del gobierno de Madrid y las cosas se han puesto muy difíciles. Nosotros le dijimos al alcalde que estamos a favor del soterramiento. Nosotros estamos en el lado triste del muro que divide Valladolid. Estamos en el lado triste. Y bueno, pues creemos que por muchos agujeros que le hagan al muro, va a seguir habiendo un muro. Y que antes o después, antes o después, no sé si este siglo o el que viene, pero antes o después tendrá que llegar un momento en el que el equipo municipal le tire por el soterramiento con el apoyo, claro, ellos solo lo pueden, con el apoyo de Madrid y con el apoyo de la Junta. Antes o después tiene que ocurrir. Eso es inevitable. Eso también puede influir, hablando de lo nuestro, hablando del polígono, eso también puede influir en cómo hacer la reurbanización de Daniel del Olmo. Si hay o no hay soterramiento, puede cambiar. Y lo entendemos eso. Ustedes viendo toda esta situación, por tanto, señor Pestaña, ¿por qué abogarían? Porque visto lo visto, es lo que decía usted, el color político en un lado y en otro es diferente. Desde el Ministerio se apuesta claramente por la integración ferroviaria, la llamada integración. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento no. Visto lo visto, ¿ustedes con qué se quedan? ¿Qué preferirían? Hombre, yo le he dicho, yo le he dicho el soterramiento. Yo desde la asociación no puedo hacer política o decir cuestiones políticas, ¿no? Pero tenía la esperanza, la verdad, de que el ministro de Transportes, pues desde su nuevo puesto, pues volviera a tener la postura que tuvo cuando fue a una notaría a decir ante notario que si él llegaba alcalde iba a soterrar, ¿no? Bueno, qué vaivenes tiene la política, ¿verdad? Qué vaivenes tiene, madre mía. Desde luego que sí, desde luego que sí. Vamos a hablar también, yo creo, de futuro, que es importante y ya lo estamos haciendo. ¿Cómo se encuentra ahora mismo, ya mirando también de cara al futuro, el polígono de Argales con respecto a, no sé, por ejemplo, hace una fecha hipotética, como puedes hacer, hace 10, 15 años. Ha crecido mucho, se ve que hay un crecimiento en el número de empresas que están asentadas allí y sobre todo a la hora, ya digo, de mirar al futuro, ¿cómo se presenta en los próximos años? Vale. Ha habido, por ejemplo, hace 10 años había bastantes naves vacías. Ahora todavía hay algunas naves vacías, pero sin duda muchísimas menos. Está claro que está habiendo un empuje. Perdón. Perdón. Está habiendo un empuje. Gracias. Y hay más actividad. Más actividad. Le voy a decir que si va uno a tomar un café a alguno de los vales del polígono, también nos lo dicen, que hay más actividad. Y nosotros lo sabemos. Hay más actividad ahora que hace unos años. En ese sentido estamos contentos. Los peligros industriales, le quiero decir una cosa, fijan población. Si un almacén se pone en un pueblo cualquiera alrededor de Valladolid, pues es muy probable que los trabajadores de ese almacén compren el piso en ese pueblo. Y de la misma forma, si ese almacén se pone en el pueblo de Valgales, pues es muy probable que los trabajadores compren el piso en Valladolid Capital. Los polígonos de siempre han fijado población. Y lo que he dicho antes, por cierto, de área empresarial, esto no es una idea mía. Esto es una idea que está ocurriendo en cantidad de polígonos, llamados polígonos industriales en toda España. Este cambio de la pequeña industria a todo un sinfín de actividades, que por eso el nombre de área empresarial, ni siquiera área empresarial. Porque le quiero preguntar también por otro polígono industrial, en este caso que hay en Valladolid, que es el polígono de San Cristóbal, porque en Valladolid sí tenemos más de un polígono industrial. En este sentido, ¿cómo es la relación entre San Cristóbal y Argales? Es una relación cordial, de colaboración, porque no deja de ser también un poco, no voy a decir competencia, pero bueno, no deja de ser también cuando quiera sentarse una empresa en un determinado lugar. Bueno, imagino que mirará también, si voy aquí, si voy allí, ¿cómo es esa relación? Claro, claro. Pero la relación personal es buena con el presidente de San Cristóbal. Además, la Federación de Polígonos Industriales de Castilla y León estaba en stand-by, estaba paralizada, porque existió hace unos años. Y este año se ha retomado esa federación. E incluso se ha celebrado en Valladolid, que ha estado muy interesante, el Congreso Nacional, fíjese, ya no le han llamado, perdón, ya no le han llamado Congreso Nacional de Polígonos Industriales, sino Congreso Nacional de Áreas Empresariales. Y ha estado muy interesante. Pero le voy a decir la idea que tenemos. Debe de haber competencia entre los polígonos. Es bueno. De la misma manera que los hoteles, por ejemplo, se clasifican por el número de estrellas, en los polígonos tendría que haber también, pues no un número de estrellas, pero sí un pequeño catálogo de cosas, ¿no? Distancia al centro, comunicaciones, autobuses, frecuencia de autobuses, servicios que tiene el polígono. Entonces, eso puesto en un listado en el que aparezcan todos los polígonos, por ejemplo, de Castilla y León, cada uno con sus peculiaridades, pues hará a las empresas poder elegir con más facilidad qué polígono es el que le conviene. Por proximidad, por servicios, por bonito, por el look que tiene el polígono, etc. Eso nos parece sano, una competencia sana y, vamos, que es a lo que hay que llegar. Hay que llegar a dar facilidades de decir este polígono cuenta con esto. San Cristóbal tiene unas cosas que no tiene Largales, Largales tiene unas cosas que no tiene San Cristóbal y las empresas tienen que elegir. Esta es la cuestión. Desde luego que sí, pues deseamos, por supuesto, que tanto uno como otro funcionen, sigan gozando de buena salud y ese polígono de Argales, pues pase a denominarse, como nos contaba Alfonso Pestaña, área empresarial de Argales y continúen yendo las cosas muy bien. Así que, señor Pestaña, le agradezco mucho estos minutos de radio aquí en Vive Valladolid y seguimos en contacto. Un saludo. Vale, con mucho gusto. Otro saludo. Bueno, pues ahí estaba Alfonso Pestaña, el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Argales. Son las 9 y 38 minutos prácticamente ya de la mañana. Vamos enseguida ya a hablar de más asuntos de actualidad aquí en Vive Valladolid. Asociación de Empresarios del Polígono de Argales 9 y prácticamente 39 minutos de la mañana. Hace cuestión de 13 días exactamente, es decir, dos semanas, conocíamos, tras una reunión entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, conocíamos la decisión del consistorio de, entre otras cosas, reordenar todo el asunto de las terrazas en Valladolid. Sobre todo enfocándolo en un aspecto. Esas terrazas que se instalaron con motivo de la pandemia en los aparcamientos. Ya lo saben, desde que finalizó, ya empezó a salirse un poquito de ese agujero de la pandemia, se permitió a muchos negocios de hostelería implantar sus terrazas ahí, en los aparcamientos. Ahora esto se va a terminar, a partir ya del 1 de enero, las 57 terrazas que quedaban todavía en este formato van a tener que desaparecer y a partir de aquí se irá estudiando qué se puede hacer en cada caso. Evidentemente, esto afecta más, o puede afectar más, a unos negocios de hostelería que a otros. Y hoy vamos a hablar con un negocio al que su propietario reconoce que le puede afectar muy, muy gravemente. Concretamente, hablamos del bar-restaurante Bables, que está en la calle Pérez Galdós y su dueño es Víctor Vaquero, que ya está con nosotros. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Antes de nada, pues felicitaros la Navidad a vosotros y a todos mis clientes en este mercado. Igualmente, Víctor, feliz Navidad, por supuesto que sí. Vamos a hablar de un asunto que desde luego a usted ya lo pongo yo por delante, no le ha gustado absolutamente nada, ¿no? Esta decisión que va a entrar en vigor ya, queda pues nada, cinco días para acabar el año y el 1 de enero ya va a haber que acabar con esas terrazas. ¿Esto qué puede suponer para un negocio como el suyo? A ver, si el problema no está en el quitar la terraza o no quitar la terraza. Es decir, yo en una entrevista que me hicieron hace unas semanas, yo lo que tengo muy claro es que esto ha sido una concesión, un poquito, pues digamos, por una pandemia, para intentar, pues eso, decir, reavivir o reanimar que estábamos en coma la hostelería de los barrios, debido a que no teníamos esa oportunidad de poder tener un servicio fuera de nuestro local. Entonces yo hasta ahí llego como una persona normal con unos valores y no entiendo. Lo que no entiendo es las medidas que han adoptado en el mínimo tiempo posible, teniendo un tiempo como si dos y seis meses en los que han estado ya gobernando. Sobre todo el plazo, ¿no? Es decir, pues eso es lo que decíamos, 13 de diciembre es el día exacto, como contaba yo, en el que se ofreció esta rueda de prensa, digamos. Claro, a ustedes les han dejado tres semanas. ¿Ese es el gran problema entonces usted que detecta? El problema es la incertidumbre en general. Es decir, las tres semanas, digamos, que también estamos en una temporada en la que para nosotros es, digamos, donde tenemos nuestro beneficio, nuestro margen y con el dinero que sacamos para apoyarnos en los primeros meses del año, que como tú bien sabes, cuando pasan las navidades, pues todo baja. Es decir, la gente ya no sale tanto, disminuye, ni pues oye. Empezamos otra vez con la vida cotidiana, ya no hay tanta alegría como navidad. Entonces, claro, te dan 15 días para poder quitarla y dices tú, pues yo ahora estoy colapsado. Es decir, mi negocio, gracias a Dios, funciona muy bien, tengo muchas ganas de empresa, muchas comidas y ahora tengo otra incertidumbre, aparte de los productos de hacer compras, el tener que pensar cómo guardo esa terraza, cuándo la desmonto, quién me la puede desmontar, para luego dentro de dos meses volver a solicitarla. Es decir, yo en general lo que me dejo es de eso. Es decir, no del hecho de decir que las quite. Bueno, las tienen que quitar, ha sido excepcional, yo lo entiendo, pero dame una solución. No me digas en 15 días, en un par de 15 días, ya fuera. ¿A ustedes cómo se les ha notificado esto, Víctor? A nosotros nos han notificado, bueno, a mí me pillo de viaje fuera de España y ha sido al día siguiente de dar la noticia cuando un cliente ha entrado en el establecimiento y me lo ha comentado. Con lo cual la notificación ha sido mediante prensa. O sea, no sé, desde el Ayuntamiento de Valladolid, a día de hoy, por ahora, a usted no se le ha notificado nada oficialmente, digamos así, ¿no? Yo no he recibido ninguna notificación, ni nada, como tú bien dices oficialmente, para decirme que tengo ese plazo de 15 días o hasta el 15 de enero que tenemos para poder quitar la terraza. Supongamos, evidentemente, que esto llegará. Quiero pensar, no lo sé, vamos, digo yo... Me imagino. Claro, si no llega... Es cosa que no está dentro de mi expectativa. Quiero decir que yo lo que espero es eso, decir una notificación o bien que nos lo explique la asociación de esterería, que también digamos que yo soy socio de ella y también nos tiene que informar. No he recibido tampoco ningún correo ni nada de... Ni se han acercado con mi establecimiento para decir que había que desmontar la terraza. Claro, por eso decía que digo, si esa notificación no llega y usted no se va notificándome a la oficial... Por un cliente y por la prensa. Usted de todas, eso sí, el 1 de enero, ¿va a dejar de poner esa terraza? Yo la terraza la tengo instalada, como comprenderás, con el clima que tenemos tan cálido en Valladolid, pues la terraza apenas nadie se sienta, pero bueno, no deja de ser una visibilidad para ver a mis clientes que el establecimiento está abierto. Porque esta calle Pérez Galdós, para si hay algún oyente que no se ubique en el entorno de la Piazza Circular, por eso es, por focalizar un poco, usted hasta el momento pandemia, digámoslo así, ¿tenía posibilidad de instalar una terraza al uso? Es decir, no lo haciéndolo en... Sí, en la inmediación, digamos, del establecimiento, no. En su día, hace ya, pues, 10 años, 15 años, bajaron la acera y quitaron un trono de acera en el cual pusieron unos árboles y no da la medida que pide el ayuntamiento ni urbanismo para poder montar nada, ni siquiera poder poner unas mesas adyacentes al establecimiento. Y usted ahora mismo, en la terraza que tiene instalada, ¿cuántas plazas de aparcamiento entrarían? Pues, hombre, todo depende de los vehículos, pero vamos, yo le estoy calculando, son 12 metros de largo, entonces yo le calculo que sean dos coches, como muchos dos coches y medio. Y tenía la oportunidad de poner hasta 15 y en su día, pues, ahí terminamos viendo las alcantarillas para tampoco estorpecer el tramo del agua y nada, que estuviera todo correcto, pues ya pusimos de 12 metros. Claro. Evidentemente, entonces, si no se pueden instalar ya aquí, usted se queda sin terraza desde, a partir de ya. Sí, vamos, digamos que la terraza la tengo instalada todavía, me la quitarán para el día 7, día 8, pues, hablando con las personas que me están dando en su día, intentaremos encontrar un hueco e intentamos también que sea el menor daño perjudicial económico para poder mantenerla hasta el día 1 de marzo, que es lo que ellos han dicho para poder volver a solicitar. Si en general volvemos a ser otra vez prácticos, yo entiendo que la gente puede decir que hay pocos aparcamientos, que la ciudad tiene que ser de otro tipo de forma, pero yo lo que me quejo, digamos, son de las formas, las que nos lo han avisado y de las formas en las que nos lo están diciendo, porque tú tienes que pensar que yo ahora mismo tengo que desmontar la terraza, la tengo que guardar y todo eso mismo lleva un coste durante X meses, en este tiempo, digamos este año o estos seis meses que está el nuevo ayuntamiento, podrían haberlo estudiado, haberlo mirado y habernos dicho, pues sí, estos bares podéis ponerlo porque no molesta o porque si cae espacio o por lo que sea, o no, vosotros no podéis ponerlo porque estáis en una calle más estrecha, las condiciones, una medida excepcional, entonces yo lo que me refiero a que mi queja es esa, más que nada, es decir, las formas en las que lo han trabajado y nos lo han comunicado o que no nos lo han comunicado por lo menos en mi caso, porque en su caso, Víctor, ahora evidentemente en invierno ya nos ha contado que bueno, pues lógicamente con la temperatura que hace en Valladolid, pues la terraza funciona menos, pero más o menos, ¿cuánto en porcentaje puede ser lo que le supone a usted económicamente el hecho de tener una terraza, sobre todo pues en primavera, verano, esos meses de buen tiempo? Pues hombre, económicamente volvemos a lo mismo, estamos hablando de tres puestos de trabajo, que yo creo que para mi forma de pensar y que los valores que me han educado son lo más importante mis trabajadores y luego económicamente nosotros en verano cerrábamos por todas las tardes de martes a viernes y ahora estamos pues a tope, es decir, con tres personas más en plantilla, para dar ese servicio. Si la terraza, ¿cómo va a suceder? ¿Se quita? ¿Va a tener que hacer usted algún tipo de reestructuración dentro de esa plantilla de la que nos habla? Pues para empezar una o dos personas tendremos que hablar con ellos y ponernos de acuerdo para ver la situación en la que nos encontramos, como bien decimos, de incertidumbre, para ver si podemos mantener esos puestos de trabajo, porque no es lo mismo tener tres espacios, como puede ser la barra, comedor y terraza, y quedarnos solo en dos. Al disminuir un 33%, pues si las matemáticas que todos sabemos sumar, pues un 33% a lo mejor no, pero un 25% de la plantilla tiene que abandonar su puesto de trabajo. Sí que se dijo también en esa rueda de prensa que bueno, se hablaría de todos modos de manera individualizada, no querían prometer nada, pero bueno, por ver si alguna de esas terrazas pudiera mantenerse, a lo mejor, aunque ya digo que por ahora se iban a quitar todos, es así que lo comentaron. ¿Cree usted que puede haber alguna esperanza? Las 57 terrazas el día 15 de enero tienen que estar fuera de la zona azul, es decir, el espacio tiene que estar ya habilitado para los vehículos, digamos, o para el ciudadano. Pues no lo sé si te digo la verdad, yo no es que tenga esperanza, yo soy una persona que digamos que soy trabajadora, me encanta la hostelería y yo espero que sí que me la puedan permitir otra vez, pero eso ya no está en mis manos, yo en mis manos ha estado el montarla, instalarla de tal forma que cumpla esas normas que ellos nos pidieron en su día, ellos han venido a verla, han dado el ok y con eso me quedo, de que yo sigo teniendo ganas de tener mi terraza, de que mis vecinos puedan seguir disfrutando en verano y en algún tiempo de un espacio en mi establecimiento al aire libre y con ilusión, no puedo decir más, no me van a quitar las ganas de trabajar. Bueno, pues con eso nos tendremos que reinventar en verano. Eso es, eso es, desde luego, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Víctor, y nada, agradecerle lo primero que haya estado con nosotros aquí en Viverradio contándonos este caso concreto y toda la suerte del mundo de aquí al futuro para ese bar restaurante Bables en la calle Pérez Galdos. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias y eso esperamos que tengamos suerte y ya si no tenemos la oportunidad pues que pasen un feliz salida a entrada de año y que por lo menos sea como esté. Eso es, que vaya todo muy bien, Víctor, un saludo. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues ya lo han visto esa noticia que evidentemente la contamos en su día aquí en Viverradio y que tiene nombres y apellidos detrás. Aquí vemos un ejemplo de ello, veremos qué es lo que sucede a partir, como decimos, de ese 1 de enero y sobre todo del 15 que es cuando ya tienen que estar sí o sí todas esas terrazas absolutamente eliminadas en Valladolid. 9 y 49 de la mañana, rápida pausa, a la vuelta, conocemos a una empresa vallisoletana que se está haciendo un hueco dentro del mundo del videojuego a nivel muy, pero que muy alto. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQFM. Que la magia de la Navidad llene nuestros corazones de amor y paz. Nos inspire y se extienda a cada rincón de nuestra tierra para hacerla un lugar más próspero y mejor. Desde Caja Rural seguiremos trabajando con todos para conseguirlo, porque nuestro deseo esta Navidad es sobre todo estar contigo. Felices fiestas así próspero 2024. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Atención Valladolid. Esta Navidad llega Origins, el nuevo espectáculo de Estelar Circus. Revive el origen del circo hasta el 7 de enero en la calle de las Mieses. Días del espectador con precio reducido con entradas desde 10 euros. Funciones todos los días. Toda la información de horarios y venta de entradas en nuestra web circostelar.com No te pierdas el mayor espectáculo del mundo. En Recoletas estamos comprometidos a seguir cuidando de tu salud con la misma pasión y entrega de siempre contribuyendo al bienestar de las generaciones actuales y futuras. Desde Recoletas se deseamos una feliz Navidad y un 2024 cargado de sueños e ilusiones y sobre todo lleno de mucha salud. Más salud más vida. Compra la lotería del niño en Compratusuerte.com Solo tienes que crearte una cuenta para jugar de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega con la garantía y la seguridad que te ofrece una administración oficial de loterías del Estado. Es muy fácil muy rápido y muy seguro. Adquiérelo en Compratusuerte.com Descubre la suerte en Compratusuerte.com Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio. Haz tus compras en tu comercio cercano habitual y descubre si eres uno de los afortunados. Hay 400 lotes con productos de Valladolid valorados en 50 euros. Ah, y encuentra el rincón con los mejores alimentos de Valladolid en tu comercio vecino. Organiza FECOSVA Patrocina Diputación de Valladolid. Promoción válida hasta el 5 de enero. Tu vida en la información con Viver Radio Valladolid. Con Viver Radio Valladolid. Con Vivera 9 y 52 minutos de la mañana. Tenemos 8 minutos para llegar a las 10, así que 8 minutos por delante para hablar de una empresa vallisoletana que, como decíamos, se está ya posicionando en lo más alto de uno de los sectores punteros, emergentes en los últimos tiempos como es el sector del videojuego. Hablamos de Pentakill Studios y su CEO es David Lorenzo que ya está con nosotros. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada para hablar de una empresa como es la suya que no para de crecer y que recientemente han firmado ustedes un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid, un convenio de colaboración además con un objetivo que al menos en el papel suena muy ambicioso que es convertir a Valladolid en un polo de la industria del videojuego. Lo dicho, suena bien, ¿no? Suena ambicioso pero creo que como la misma ambición que tenemos en Pentakill Studios. Nosotros al final lo hemos conseguido, ahora si queréis profundizamos un poquito pero lo que buscamos tanto Ayuntamiento de Valladolid como nosotros es replicar nuestro éxito entre comillas y que otra gente pueda conseguir los mismos objetivos, cumplir los objetivos que nosotros mismos hemos conseguido. Claro, porque Pentakill tiene dos años son los que tiene ahora mismo, ¿no? Sí, por nada, por contar muy rápido cómo comenzamos. Nosotros comenzamos en 2021 cuatro personas, en 2022 hemos sido nueve más o menos y ahora en 2023, bueno, ya iniciando 2024 somos 28 personas. Uf, vaya crecimiento desde luego que importante, sí, sí, sí. Claro, todo motivado David también por los premios que poco a poco están ustedes consiguiendo con un videojuego que ya se está convirtiendo en importante como es The Occultist, creo que es el nombre exacto y que ha sido la clave de todo podríamos decir. Sin duda, sin duda alguna. O sea, al final es verdad que nosotros nos encontramos en un sector que está en auge, lleva un montón de años en auge y todavía sigue sin constante crecimiento pero lo que siempre decimos, si hacemos las cosas bien podemos aprovecharnos en esa ola de crecimiento, de facturación y tal, lo único que hay que hacer es currar bien. Nosotros es verdad que creamos una idea de un videojuego que está por el momento siendo desarrollado al 100% en Valladolid y hemos ganado creo que son 26, 27 premios en estos dos últimos años y el premio más importante fue este mismo, este mismo año en julio ganamos el mejor videojuego en desarrollo o está todavía en desarrollo del mundo en la Gamescom que es la feria más importante del mundo de videojuegos que se celebra en Alemania. Porque, David, para que nos hagamos una idea a quien no esté tan familiarizado ¿cuánto se puede tardar desde el momento en el que por hablar claro se te enciende la bombilla y dices quiero hacer un videojuego sobre esto hasta que ya finalmente puede cualquier usuario jugar en la plataforma que sea al videojuego? Pues, muy buena pregunta. En nuestro caso es verdad que en nuestro caso es completamente diferente pero vamos a tardar desde la idea como tú muy bien decías hasta que lo lancemos unos cuatro años. Esto no quiere decir que con cuatro años se desarrolle un videojuego. Tú puedes desarrollar un videojuego en tres meses. Evidentemente depende de la idea depende un poco hacia qué plataformas va dirigido pero sí, podríamos decir que el mínimo 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 entre tres, cuatro, seis meses y para arriba todo lo que se quiera. Hay videojuegos que llevan más de cinco años en desarrollo. En nuestro caso algo normal cuatro años también por lo que comento empezamos un equipo muy pequeño ahora somos muchos más en lo que hay. Dos años, un año, dos años suele ser lo más normal en este sector. ¿Y cuándo va a poder disfrutar por tanto la gente de Ocultis ya para poder jugarlo? No sé si hay fecha clara ya de lanzamiento o todavía no. Claro, fecha con día y mes todavía no porque además esto muy hay que lo que sí que sabemos es que saldrá el primer cuatrimestre de 2025 así es como más o menos nos dirigimos en fechas en este sector. Primer cuatrimestre de 2025 ¿por qué? Pues porque también hay que ver qué videojuegos se van a lanzar en esas fechas para no coincidir con ninguno sobre todo si son del mismo género o cosas similares y también tenemos que tener muy bien preparado y cerrado toda la documentación papeleo, etcétera que hay que hacer con Playstation en este caso y Xbox que a lo mejor puedes decir mira, quiero el mes que viene lanzar y es como vale, vamos a ver si nuestro videojuego cumple con toda la normativa que en este caso las consolas Playstation y Xbox solicitan porque a lo mejor se te puede demorar el videojuego uno, dos, tres meses con algo que está fuera de tu alcance. Claro y David una pregunta que me viene ahora evidentemente hablamos de primer cuatrimestre de 2025 es decir, todavía hay margen pero ¿ya en Pentakill estáis pensando en nuevos proyectos? ¿ya hay cositas encima de la mesa? Sí sí porque tiene que ser así nosotros tenemos no podemos esperar hasta lanzar el videojuego y empezar a empezar a pensar el siguiente videojuego el siguiente videojuego lo tenemos ya en papel muy bien como tú decías una fase y queda en una fase todo empieza en un papel donde se testea se lee se relee un montón de veces en este caso para entender muy rápido y que la gente no se entienda hay un documento que se llama el GDD el Game Design Document el documento de diseño que es todo el videojuego escrito en un papel pueden ser 100 folios 200 folios lo que sea entonces digamos que es la biblia donde todo el videojuego todo lo que va a suceder mecánicas estilo visual etcétera viene plasmado ese GDD de nuestro siguiente videojuego una primera versión está desarrollada y David ya por terminar Valladolid va a ser el epicentro siempre es decir la idea es quedarse aquí en Valladolid o esto puede cambiar de cara al futuro si el crecimiento sigue siendo tan grande muy mal se tiene que dar la cosa y si no se ha ido tan mal no nos ha ido tan mal por el momento no queremos todo a la gente bueno ahora a día de hoy no todos evidentemente somos de Valladolid pero nosotros vamos con la marca Valladolid a cualquier lado hemos ido a San Francisco Alemania Suecia ¿por qué? porque todos somos de aquí o de Castilla y León queremos quedarnos aquí tenemos la familia tenemos los amigos tenemos nuestra vida hecha en la ciudad y ya si nos ponemos en el lado de inversiones etcétera montar un estudio de videojuegos o la empresa que sea en Valladolid es mucho más barato que Madrid que Barcelona somos muy competitivos lo que pasa es que en cuanto a costes pero también nos toca hacerlo saber viajar fuera para decirles oye en Valladolid se puede invertir se puede generar tenemos un talento enorme en cuanto a universidades y estudiantes invertir porque queremos retener el talento en la comunidad bueno pues nos alegramos de que así sea y desde luego vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda con Pintaquil Studios David Lorenzo muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien un saludo muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas igualmente por supuesto que sí bueno pues ya vemos que también hay vallisoletanos que están en auge y esta empresa es uno de los claros ejemplos así que seguro que hablamos en más de una ocasión de ello estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana así que enseguida está con nosotros Lidia Veiga que desde ahora y hasta las 11 va a tomar el testigo aquí en Vídeo Valladolid Lidia Veiga Lidia Veiga